Buenos días, tras la ponencia de la doctora Beatriz Tarazona vamos a hablar sobre aprendizaje basado en casos clínicos, creación de un repositorio virtual de casos clínicos de ortodoncia. La asignatura Ortodoncia II es una materia obligatoria de 150 horas que se cursa en el quinto curso del grado en odontología. Comprende la parte clínica de los conceptos básicos adquiridos en Ortodoncia I, contenido teórico necesario para aprender a tratar las principales maloclusiones. Podríamos decir que el objetivo de la asignatura es aprender a diagnosticar lo que en Ortodoncia entendemos como maloclusión. Esto afecta no sólo a la posición de los dientes sino también a la de los maxilares y tiene repercusión sobre la estética dentofacial. De este modo, partiendo de un diagnóstico intentamos que el alumno acabe siendo capaz de plantear un tratamiento razonable que nos ayude a corregir el problema del paciente, tal y como podemos ver en la pantalla. El problema que observamos es que estos casos suelen presentarse en clase, de modo que tradicionalmente no es material que el alumno pueda consultar tranquilamente en casa. Esto suele generar varios problemas que podríamos resumir a continuación. Apenas tienen tiempo para interiorizar lo que se dice en clase, tienen apuntes pero no las imágenes del caso clínico, puesto que hay que preservar la privacidad del paciente y no pueden consultar los casos tantas veces como necesiten. Ello supone que tengan que enfrentarse a un caso clínico el día del examen con muchas dudas. ¿Por qué es interesante crear un repositorio de casos clínicos? Los principales motivos son los siguientes. Permite fomentar el autoaprendizaje a través de estas herramientas multimedia cuando y donde el alumno lo estima oportuno. Facilita que el alumno adquiera, después de visualizar múltiples casos clínicos, la lógica clínica que tanto cuesta obtener, el alumno va obteniendo cierta experiencia tanto en el diagnóstico como a la hora de decidir el plan de tratamiento más adecuado. Y además reduce la tan polémica presencialidad en las aulas, optimizando el tiempo presencial y reduciendo el tiempo a dudas concretas. Además permite crear un repositorio de casos clínicos reales que aumenta año tras año de modo que se pueden beneficiar las venideras promociones de estudiantes de la asignatura ortodoncia 2 en el grado de odontología. Por ello planteamos realizar este proyecto de innovación docente. Como objetivo general queremos crear un repositorio de casos clínicos de ortodoncia explicados y comentados por el profesor a través de presentaciones locutadas o vídeos grabados. Como objetivos específicos nos planteamos que el alumno asimile la lógica clínica y que por tanto sea capaz de realizar un correcto diagnóstico y un plan de tratamiento de casos clínicos reales. Vamos a crear un foro de discusión de los diferentes casos clínicos para generar debate y que todos los alumnos se puedan enriquecer de las dudas planteadas por los demás. Queremos valorar mediante encuestas la opinión tanto de alumnos como de profesores y por último establecer mejoras de cara al curso que viene. Se diseñó una estructura común y estandarizada sobre cómo presentar los casos clínicos. En la diapositiva inicial aparece el número de caso y la descripción del mismo. También un aspecto muy importante que es el motivo de consulta del paciente. A continuación se indican las instrucciones básicas que deben seguir los alumnos. Así pues las diapositivas de la primera a la séptima no tienen audio y aquí el alumno debe intentar diagnosticar y tratar el caso por sí mismo. En las diapositivas de la 8 a la 14 con audio se explica el diagnóstico y plan de tratamiento. En las diapositivas de la 15 a la 24 también con audio se explica cómo se ha llevado a cabo el tratamiento. Además se indica que el paciente nos ofrece su consentimiento informado y cede sus registros para su uso docente, aspecto fundamental sin el cual no podríamos crear este repositorio de casos clínicos. Por último se indica que el profesor explica el diagnóstico y el tratamiento del caso, aspecto crucial para que los alumnos puedan consultarle al profesor adecuado el caso clínico. A continuación se muestra la plantilla que los alumnos deben rellenar. Es idéntica a la que tendrán que utilizar el día del examen. En ellas se indican los diferentes apartados. análisis extraoral, ortopantomografía, interpretación del análisis cefalométrico, análisis intraoral, listado de problemas y por último la parotología empleada. En las diapositivas clínicas iniciales se muestran las fotos faciales del paciente, tanto en reposo como en sonrisa, lo que nos da información sobre el perfil del paciente y tipo de crecimiento del mismo. Fotos intraorales en las que podemos observar la naturaleza de la maloclusión, necesario para establecer un correcto diagnóstico del caso y su posterior tratamiento. Se indican también las radiografías más relevantes, en este caso la ortopantomografía y la teleradiografía, con los valores cefalométricos más importantes. Hasta esta diapositiva no hay locución, puesto que llegados a este punto los alumnos deberían diagnosticar y tratar el caso clínico por sí mismos. Una vez hecho esto, se puede seguir con las siguientes diapositivas en las que se puede ver la solución del caso. En las diapositivas sucesivas se va indicando el diagnóstico del paciente según los registros antes indicados. Todo ello se puede escuchar a través del audio que aparece en cada una de las diapositivas. Para realizar la locución de las diapositivas simplemente hay que abrir la pestaña presentación con diapositivas e ir al icono grabar presentación con diapositivas. Después basta con darle al botón rojo y empezar la grabación. Podemos escuchar lo grabado tantas veces como queramos y repetir el proceso cuando queramos. Si la locución se ha grabado correctamente, aparecerá el icono que vemos en pantalla y podemos acudir a él para reproducir el audio. En las siguientes diapositivas, y siempre de forma locutada, se indica cuál es el tratamiento más indicado para este caso clínico y además se realiza una breve discusión sobre el mismo. Los casos clínicos locutados se colgaron en aula virtual a lo largo del primer cuatrimestre. De este modo, los alumnos podrían visualizarlos y hacer el ejercicio de plantear un diagnóstico y un tratamiento y además tendrán la oportunidad de realizar tutorías con los profesores. Aproximadamente, la visualización de este caso y el ejercicio de diagnóstico y tratamiento suele suponer aproximadamente una hora de tiempo. En este primer proyecto hemos preparado siete casos clínicos con la intención de ir aumentando el número de casos año tras año para tener ejemplos de los diferentes tipos de maloclusiones. La resolución de dudas se llevó a cabo a través del propio foro de aula virtual, de videoconferencias a través de la plataforma Blackboard Collaborate, a través de correo electrónico y puntualmente de forma presencial. Posteriormente, se realizaron encuestas de evaluación anónimas tanto a alumnos como a profesores a través de aula virtual. De los 64 alumnos matriculados, 50 participaron en la encuesta. Si analizamos la encuesta, vemos que los resultados han sido bastante satisfactorios. En torno al 90% de los alumnos que han participado en la encuesta han considerado que las presentaciones locutadas han sido útiles para el aprendizaje y fáciles de usar. De mismo modo, todos los encuestados consideran que esta herramienta les da más seguridad de cara a la preparación del examen e incluso consideran positivo que aumentemos el número de casos clínicos. Sin embargo, llama la atención que algunos alumnos han tenido problemas técnicos, en concreto en torno al 35%. Siendo estas herramientas docentes muy aceptadas entre los alumnos, resulta curioso que para el 65% el uso de estos recursos no sea frecuente en otras asignaturas. En cuanto a las tutorías virtuales, todos los alumnos las valoran positivamente, aunque casi el 80% las prefiere presenciales. En cuanto a la modalidad de tutoría, vemos que ante la afirmación de si las tutorías virtuales en grupo me han parecido más enriquecedoras que las individuales, hay mucha diversidad en las respuestas. Algunos prefieren las tutorías individuales y otros las prefieren en grupo. Por último, vemos que uno de cada tres alumnos ha tenido algún problema técnico con las plataformas de tutorías virtuales. En cuanto a los profesores que han colaborado con el proyecto docente, vemos que todos consideran que la elaboración de material es útil para el alumno, pero no está exento de problemas. De hecho, de los ocho profesores, tres consideran que no ha sido fácil locutar las clases. En esta misma línea de lo que acabo de comentar, estos mismos tres profesores nunca habían preparado este tipo de material docente. En cuanto a las tutorías virtuales, llama la atención la cantidad de problemas técnicos que han tenido seis de los ocho profesores. De este modo, podemos concluir que según los alumnos, las presentaciones locutadas de casos clínicos son útiles para el aprendizaje y fáciles de utilizar, facilitan la preparación del examen y el uso de herramientas multimedia no es frecuente en otras asignaturas. Además, las tutorías virtuales han sido satisfactorias, pero prefieren las tutorías presenciales a las virtuales. Por otro lado, no hay unanimidad sobre si prefieren tutorías virtuales, individuales o en grupo y la mayoría no ha tenido problemas técnicos. En cuanto a los profesores, la creación de material multimedia y las tutorías virtuales son recomendables, pero son frecuentes los problemas técnicos, en parte por la falta de experiencia de algunos de ellos. Muchas gracias por su atención y a continuación la doctora Verónica García hablará sobre la ponencia, una app móvil interactiva perfeccionada y adaptada a la enseñanza durante la pandemia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!